qué onda amigos el vídeo de hoy es un vídeo diferente porque quiere saludarlos y porque con esto de la pandemia y no poder viajar pues hay que hacer vídeos distintos entonces ojalá les guste y otra cosa que les parecería si le ponemos un intro a los vídeos bueno pues le doy una pensada pero mientras lo dejo con el vídeo bye tal vez tal vez llegue ese día en el que volvamos a salir a las calles sin miedo al contagio o mejor aún con miedo a volver a lo mismo de antes ojalá extrañemos y veamos con gusto aquellas calles que veíamos antes sin observar sin apreciar sus formas sus colores porque seamos honestos cada cuando te detienes a ver un atardecer o simplemente voltear hacia arriba y no solo a ras de suelo vemos a dónde vamos pero no lo que pasamos y es que si lo ves como turista todo es nuevo todo sorprende quieres fotos y vídeos porque es muy probable que jamás volvamos a cruzar esas calles ojalá aprendamos que cualquier día puede ser el último día apreciamos lo que nos rodea y más aún a quienes nos rodean porque tal vez y sólo tal vez todo vuelva a la rutina y así todo se vuelva invisible otra vez otra vez